Porque cuando nosotros discutimos o nos peleamos y estamos de mal humor y las cosas están, se empiezan a salir las cosas al revés, no rinde el dinero, no hay paz, no hay tranquilidad, no hay serenidad, no hay amor. Lo que yo te puedo sugerir, mi amor, es que platiques con tu mamá, pero ambas se hablen con el amor de hija a madre y de madre a hija y preguntarle a tu mamá qué le pasa, qué le sucede, cuáles son sus vacíos, por qué las discusiones que tienen, qué les provoca. Y si tienes oportunidad, lee el material del Ho'oponopono, en el Ho'oponopono aprendemos a decir lo siento, perdóname, te amo, gracias, porque nosotros somos una proyección de lo que vemos afuera de nosotros, tanto tú te proyectas con tu mamá como tu mamá contigo. Lo único que te puedo decir es que los papás no somos infalibles, no nos las sabemos de todas, todas, cometemos una cantidad bárbara de errores, pero también a los papás les puedo decir que no olvidemos quién nació primero, nacimos primero nosotros. Y si nosotros traemos dolor cargado, nuestros hijos pues no son los causantes del dolor de nuestro pasado. Lograr un entendimiento va a llegar, nos va a llevar a tener una armonía perfecta. Confía en que puedes lograrlo mi reina y vas a hacer algo muy grande para ti y para tu mami, por supuesto, y el universo te lo va a regresar todo multiplicado.